Dios les bendiga, Dios les bendiga Buenas noches porque la hora que estoy haciendo es titular este tutorial es de noche entonces buenas noches o buenos días para las personas que lo van a ver espero que sea de bendición el propósito de estos tutoriales que yo hago son para que los cantos los podemos cantar en las iglesias no con ningún propósito de promocionarme yo mismo para ser famoso son para que podamos ser de bendición en la iglesia notas sencillas no hago notas complicadas y arreglos que todo eso a menos que ustedes me los pidan entonces este pero estudio las canciones y todo eso entonces este canto que voy a hacer está en re mayor escala de re mayor mi fa sol la si do sostenido re ok entonces este canto empieza haciendo una guitarra haciendo un intro con una guitarra entonces pero después vienen unas como campanitas que hace este hace este este aquí aquí mi perdón re mi fa sostenido la si ok empezamos aquí lo hace otra vez pero ahora cae en re y vamos a hacer el acorde de si menor y luego hace rápidamente cuando hace cuando hace primero una guitarra primero una guitarra ¿verdad? una guitarra Ok, paramos ahí porque dice Seguiré tu justicia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Dice Perdón, perdón, me equivoqué Estoy abriendo otra cosa aquí Aquí está Dice Seguiré tu justicia Y hace un fa Sostenido menor Mi herencia eres tu señor Si menor No hay nada mejor Ok, y luego la Con sol ¿Verdad? Lo vamos a hacer otra vez Ok, vamos a escuchar aquí Ese verso Vamos a ver Re mayor Lo mismo La Sol La mayor Sol Intro Lo mismo Si menor Si menor La mayor Sol La Sol Subiré al monte Re Margaron Ok, aquí se hace dos veces en el coro Y ahí estamos en el coro Y hace dos veces Re Subiré al monte Ok Lo hace dos veces Perdón, 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 ahí me equivoqué, denoté, entonces dice Subiré al monte Subiré al monte Subiré al monte Oh Dios Tu justicia yo proclamaré Tú eres infinito Ok Si menor Si menor Mi Ok Vamos a ver Lo que sigue Tu verdad Tu es tu en mí Me combina Ahora soy muy feliz Cambiaste mi destino Tu Dios Tu fidelidad Se siente sobre toda la tierra Dejaré que es tu Solo No Subiré Ok Aquí hace otra vez Vuelve al verso Pero solo lo hace una vez Como para un puente Y aquí viene algo bonito En este Todos los días Todos los días Todos los días Y aquí hace un Creo que hace un Un sí Vamos a escucharlo Aquí hace un Sol Ese toque Es un Sol Pero no estoy seguro Aquí Vamos a escucharlo Una vez más Todos los días Te bendeciré Todos los días Te amaré Todos los días Te bendeciré Todos los días Te bendeciré Yo reclamaré Tú eres infinito Tú me ganas Después de mí Te confía Por eso Estoy feliz Cambiaste mi destino Tú Justicia Tengo Sol Aquí se queda en Re Justicia Tengo Sol En Cristo Luego hace un Sol La guitarra Haciendo Re Justicia Tengo Sol En Cristo No soy Esclavo Yo soy Hijo No soy Esclavo Yo soy Hijo Justicia Tengo Sol En Cristo No soy Esclavo Yo soy Hijo Justicia Tengo Sol En Cristo Ok Ahí hace un Ahí hace Vamos a hacer una escala Como estamos en re En re mayor Entonces la escala de re mayor Entonces hace esa escala Hace aquí Y luego la hace en forma decadente O descendiendo así Cuando hago este Cuando hago aquí Hago un re Re con el bajo de fa Lo hace Lo hace Lo hace Vamos a ver Dos veces lo hace Vamos a escucharlo tablets No estoy No estoy Hijo Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Lo in o Lo in Tengo Solo de violín Cuando hace el solo del violín es aquí en re A su sol, luego si menor Y luego la Luego vuelve a caer el coro Va a hacer el coro y después termino cuando termino el canto termina haciendo Ok, vamos a escucharlo y lo vamos a terminar, ya casi vamos terminando Tengo vida, ahora soy feliz Desde mi destino Muy buen Meinung ¡Gracias! Ahí quedó el canto Dios les bendiga